¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Sky... Muajajajaja... Eh, sí. A ver si me acuerdo de cómo se jugaba este juego. Porque el último capítulo que he subido hace apenas unos días, lo he grabado, de hecho, en las vacaciones de Semana Santa, en Pascua. Y... No, pensaba que estaba agachado. Y ahora, por fin, estoy de nuevo en Skyrim, en Zulf, o como se diga, intentando... ¿Conseguir qué? Ya no me acuerdo siquiera. Eh, a ver el culorio, no sé por qué. Ah, ya me acuerdo la historia más o menos. Los magos esos, tengo que descubrir qué hacían aquí, para saber dónde está el artefacto. ¡Oh! ¡Oh! Eso era un poco... Y... ¡Muele! Parezco Aragorn. Aragorn Mago. ¡Uh! Eso mola. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. No. No soy ese tío. No quería usar la llave, la verdad, que simplemente quería subir un poco de... Debilidad, pero... Mej. Mej, 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 mej. ¿Cómo es esto? Yelmo Enano. ¡Uh! ¡Uh! ¿Puedo ponérmelo? Eh... Atuendo... Yelmo Enano. Ven acá. A ver. ¡Ah! Parezco un enano, pero no lo soy. Soy alto. No, pero... No quiero usar eso. Atuendo... Eh... 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 No, esto. ¡Cool! Soy muy cool. Soy muy cool. Ey. Tú no me has visto. No sabes nada de mí. Me siento mal y todo subir discreción ahora. No. Pero... Ola, bros. ¡Qué tal! Toma, hostia. Oh, no le di. Vamos. Vamos, venid a mí. Vamos Venga Que estoy aquí cerca Cago en Buda Cojones Tengo poca regeneración 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 de mana Toma hostia Y toma otra Dos golpes Ni acá Sí, me escondo de ti No me has visto Y hay otro por aquí Por alguna parte Al menos veo un punto rojo Desconozco lo que significa ¿Tienes pasta, tío? ¿Tienes pasta? Un anote perfecto Pasta y polvo de vampiro Que no lo voy a usar Poción Cofre muy fácil Genial Granate, oro, poción Anillo No me fío de esta cosa No sé qué es Pero no me fío ¿Qué es esto? ¿A dónde lleva esta sala? Oh, ya he llegado De hecho Qué guay Pero no voy a ir por aquí Primero voy a ir por aquí Oh, cool Mmm ¡Ah! No me toquéis con los pinchos esos No soy un gran fan de los pinchos ¿Y eso que soy heavy? Bueno, sí que soy un gran fan de los pinchos No me toques con tu sucia boca Muere Muere feo Eres muy feo No me toques No me toques No me toques Quémate Arde Ahí Ahí Zorra No, pero Joder No puedo coger las cosas que llevaría Si es que llevaría algo Que probablemente no Guardo Eh ¿No habrá bolas de esas? Espero que no Poción Recuración Mierda Inútil Cama Araña Cofre Escudo Elfico Escudo de piel Y túnica Guay Vale Túnica guay Me sirve Y por aquí abajo Oh, de hecho Se me olvidó cronometrar esto Vale que sea Eh No sé Vale Pues para acá Oh Este es otro de estos sitios Donde puedes No Que me esperara detrás de esta puerta En el oculorio Aerodromo Ah Aedromo 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Eh Falta mucho No Estoy bastante cerca Mmm Acá Pero ¿A dónde vas? Oh Lo que me faltaba Tú no me gustas Tú me caes mal El otro me cae bien Mierda Tú me caes mal Es muy mal Cauro Muere Muere Cauro In the face Arde No me toques Con tus sucias manos Arde No Arde 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 Muy bien ¿Para qué cojo eso? No quería cogerlo Joder Escamas Orejas Oro Flechas Voy a tirar algo Atuendo Algo pesado Deseablemente Peso 4 4 4 5 ¿Qué era esto? Eh Pero vale mucho 6 No Pero esto lo llevo puesto Eh Comida Voy a comer comida No No pesa nada Voy a comer comida Ingredientes No Libros Grimorios Llamas Peso 1 Vamos a parar el tesoro Voy a tirar los grimorios de llamas Ya me lo sé Llaves No quiero llaves Varios Distas Cosas Peso 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 1 Peso 4 Mmm Voy a tirar esto Y Creo que voy a tirar esto también Todo Si así tengo un poquito de peso No quiero abrir la consola Eh No sé A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Aún no estoy en el oculorio? ¿Qué hago en puta? Quiero ir al oculorio ¿O morirás? ¿O qué coño es eso? Gran plancha de metal Eh Ajá Detectado Me han detectado ¿Me has detectado? ¿O no? No Que no soy yo No me has detectado Ajá Este es un acechador sombrío No intentes elarme Que yo soy mejor que tú No me toques con tus sucias manos Que te muera Que te muera No te cures cabrón Muérete ¿Será hijo de puta? Deja de curarte Muere Ah sí me gusta Que obedezcas Orejas Gema ¿Qué? Cristal de concentración Eso no es una puta mierda ¿Me ves? ¿O no me ves? No me ves No estoy aquí Pues sí que estoy aquí Te he mentido Soy mentiroso No me pegues con tu Mierda arco Ni con tu pico tampoco No me toques ¿Vale? No me toques Me caes mal Fuera Eh Arco Espada Oreja Pasta Flecha Bueno Me regenera muy lentamente el maná No estoy aquí No soy yo En realidad no me has visto Que vale que soy yo Pero no me toques Dame tu pasta Tus flechas Vale Una sala menos O una sala más Depende de como lo mires Nivel 14 Aún soy nivel 14 Que jodores ¿Qué es esto? Ah no Esto es un hechizo de esos De De lo que sea Como se diga Eh Joder ¿Dónde estoy? Quiero irme al oculario Al oculario Eh No quiero metales Ni mierdas Que ya me voy a llenar El Cofe Hablando de llenarme El inventario de mierda Que no sirve de nada Aro de arquería Eh Arco de arquería Molaría más Pero no Tenía que ser un aro Eh No sé que habrá en esas dos Direcciones Supongo que un montón de loot Valioso Y cosas importantes Pero que le den Requiere llave Toma ya No puedo Tengo que ir a Buscar una llave Hijos de puta ¿Cómo se les ocurre Obligarme a buscar llaves A mí? Muy difícil Eh Sí Eh Sí Puedo guardar De hecho Porque seguro que la rompo Porque me quedan Solo 20 ganzúas Ah Cago Budapest No Dios Sí Sí Brutal ¿Qué hay aquí? Un cofre Camamatistas Gemas Botas élficas De De descarga No sé qué Pues vale Mej Vale la pena Supongo Podré ganarme un poco de oro Tengo 2000 Aunque no sepa que quiero oro ya Porque ya me compré la casa Y ya no me sirve para nada Oh Un investigador del sínodo ha muerto Una investigadora del sínodo ha muerto Mmm Esto tiene pinta de ser una trampa Ábrete ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No me gustan estas salas súper vacías No me voy a coger ese metal Eh Puerta Seguro que sale una bola de esas pronto Mmm Qué miedo Cerrar puerta ¿Por qué me alejo de mi objetivo? No quiero alejarme Quiero acercarme Hay farmers muertos delante de esta puerta Eh Lo cual no No augura nada bueno Seguro que hay algún detrás de esta puerta Que las ha matado Oh Sí Araña nana sobrecargada No me toques con tus sucias garras Enana Que te mueras Ahí A mis pies ¿Alguien más ahí? O estaba sola Hija puta Estaba sola Oro Oro Veneno O hambre La vida real quiero decir Cofre Llave del observatorio Guantaletes de hierro de presa mayor Fragmento de metal no lo quiero Gemma de alma Algún cofre más ¿Algún cofre más por aquí? No Pues lo siento Dios me piro Vaya me esperaba un enfrentamiento Contra algún boss épico De donde saco la llave Y puedo avanzar Pero era una araña nana Sep Corre Corre Cool Tú puedes Doakkin Skyrim Muy bien Ahora simplemente tengo que avanzar por este Corredor Completamente vacío De enemigos Y peligros ¿Verdad? Y llegar a mi objetivo Recibir un montón de recompensas Y Ser rico Y joder Otro farmer muerto delante de esta puerta Seguro que hay algo detrás Está el sínodo aquí ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con Gabros? ¿Y por qué ibas a hacer eso? Ahora no importa Gabros nunca va a volver Y se suponía que él tenía el cristal Sin él estamos perdidos Todo ha sido en vano Así que enhorabuena seas quien seas Has encontrado el sínodo Yo solo rodeado por máquinas furiosas Y Falmer aún más furiosos No funcionó la primera vez Intenté decírselo a Gabros Pero no quiso escucharme No, no va a hacer demasiado frío Dijo Bueno, y tenía razón yo, ¿no? Estaba completamente mal enfocado Cuando llegamos aquí Porque el frío lo había deformado Gabros tenía que llevarlo de vuelta en carreta A Cirodil Nos dejó aquí a los demás Para que contuviéramos a los malditos Falmer Fue una idea brillante, la verdad Sobre todo mía Aunque Gabros se llevó todo el mérito Pero es un secreto Asuntos oficiales del sínodo No puedo hablar de ello ¿Ah, sí? Bueno Me temo que no puedo ayudarte con eso Necesito el cristal para hacer algo útil Y no lo tengo No sé qué tipo de ayuda esperas de mí Pero te estaría muy agradecido Si realmente pudieras encontrar el cristal ¿Y dónde está ese cristal? Creo que había visto un cristal, ¿verdad? No me acuerdo exactamente dónde Pero lo había visto Vale El mapa me dice exactamente que está ahí Así que no tengo mucha elección Era el cristal de concentración ese, ¿verdad? El que llevaba un Falmer muerto Bueno, después de que lo haya matado yo, claro Vaya, es bastante sencillo localizarlo, ¿verdad? ¡Qué quest más épica! Nunca realicé nada similar en mi vida Dios Skyrim es épico ¿Qué es esto? Ah, es una casita de estas de Falmers Hay cofres o cosas guays que pueda lutear Anda, lleva esto Skyrim requiere llave Vino Bolsa de monedas Oro 10 Mochila A ver qué llevo a estos Aro de plaza con piedra lunar Ah, es una bien Ligia Que sí Vale No importa lo que dijera Gabros A mí se me ocurrió primero Informaré de esto al consejo en cuanto vuelva ¿Dónde hay que ir? Recupera Ah, espera ¿Qué? Esto es impresionante Es como la bola esa Es como la bola esa Qué cosa más guay Aquí está Magnífico, ¿no crees? Se han requerido innumerables horas de trabajo para hacer que funcione otra vez Espero que haya merecido la pena Coloca el cristal en el aparato central y podremos iniciar el proceso para enfocarlo Un momento La última vez que coloque un cristal en algún aparato Luego salieron un montón de juegos FPS muy buenos llamados Half-Life Pero No sé Tienes una túnica, me fío de ti Aquí ¿Dónde? Un montón de libros Activar botón, botón, botón ¿Qué? ¿Dónde tengo que poner el cristal? Ah, espera Aquí Claro No, déjame Déjame escapar Enfoca el oculorio A ver Es como un puzzle No entiendo lo que estoy haciendo Pero yo lo hago Ah, supongo que tengo que ponerlo Ah, vale Vale, vale O puede que no No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Podemos ver esto? No Eh ¿Qué? 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 A ver A ver A ver Hay tres botones Este Hace luz Va aquí ¿Por qué? Es que no entiendo Ni siquiera cómo funciona esto Eh, vale Este va para acá Pero ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? A ver Voy a hablar con este tío ¿Quieres algo de mí? Ahora hay que enfocar el cristal Fue creado tan lejos de aquí Que sabíamos que habría que hacer algunos ajustes Talentar y enfriar el cristal hará que se expanda o se contraiga Lo que cambiará la forma que lo atraviesa la luz Tendrás que utilizar hechizos para hacerlo Como eres del colegio, supongo que ya los conocerás En caso de que tu formación sea aún más deficiente No me jodas Es que incluso si no fuera de la academia Podría O sea, del colegio Podría usar simplemente estos grimorios, ¿no? Pssst Eh ¿Y qué se supone que tiene que pasar? Vale Oh, ahora lo mueve A ver A ver No, así no No A ver Veamos No, pero así tampoco No jodas No, así tampoco ¿Cómo? Ah A ver A ver A ver Se mueven otra vez Si tampoco Así Puede Se Seguro que es así Uno listo Uno listo Muy bien Dos listos Y Y ya está Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos resultados No son para nada como deberían ser Esta proyección debe iluminarse como el cielo nocturno Algo está produciendo una cantidad increíble de interferencia Algo en hibernalia, según parece ¿A qué juegas? ¿Es alguna estratagema para retrasarme en mi tarea? ¿Qué quieres? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué has hecho? ¿Sabíais lo que estábamos intentando? ¿Estás aquí para comprobar que vuestro plan funcionó? ¿Que nuestros esfuerzos han sido en vano? Bueno, explícate Apareces aquí cuando estamos a punto de completar nuestro trabajo Y ahora no puedo conseguir ningún resultado Por culpa de algo que tenéis en el colegio ¿Me tomas por tonto? ¿Crees que soy tan estúpido que no veo la relación que hay entre una cosa y otra? ¡Habéis arruinado mi trabajo! ¿Cómo has hecho eso? Siendo un actor de voz muy malo ¿Me estáis mintiendo? ¿Tenéis algo en vuestro colegio, no? Algo inmensamente poderoso ¿Qué es? El ojo de... Bueno, supongo que si eso significa lo que... Vaya, qué interesante Sí, el bastón Interesante No puedo explicarte los detalles Tendría que desvelarte muchos secretos Que el sínodo ha descubierto con los años Además, dudo que fueras capaz de comprender los detalles ¿A qué te mato? ¿Alguna vez has visto el planetario de la ciudad imperial? Nos aspiramos en él para esto En vez de proyectar el cielo, proyectamos toda Tamriel Y desatamos las energías latentes para superponer las posiciones de... Lo importante es que todo este trabajo ha sido diseñado para revelarnos fuentes de un gran poder mágico Simplemente para contribuir a salvaguardar el imperio, por supuesto Y sin embargo, al final solo se nos han revelado dos ubicaciones Una es vuestro colegio La otra... Bueno, solo puede estar en laberintia Ya ves, mago de Hibernalia A pesar de tus intenciones, te he vencido en tu ridículo juego ¿Qué juego? Aunque todo lo que hayas dicho sean mentiras Sé que tenéis algo en Hibernalia Pero si yo te lo acabo de contar El consejo del sínodo estará muy interesado Vale, arrastrate a laberintia en busca de tu bastón Yo volveré a Cirodil y presentar Sí, sí Esto no se ha acabado, te lo aseguro ¿Lo estoy? Creo que aquí he descubierto mucho... Tus artimañas no me confundan ¿Lo estoy? Creo que aquí he descubierto mucho más... Si lo mato pasa algo, porque es que es más pesado ¡Hostia! Pesado Túnica y botas, no tiene nada más Bueno, solo espero que no haya matado a ningún personaje importante Esto me gusta mucho Si no lo sabéis, esto es el mapa de todo Tamriel El continente donde se ubica Skyrim Y los anteriores juegos del Dreadscrolls Esto es Skyrim Esto es Cirodil Y esto es Morrowind Que aunque muchos piensen, no es una isla Todo esto es Morrowind Lo que pasa es que en el tercer juego solo salió esta parte de la isla central Y bueno, no me acuerdo si esto era Hammerfall o como se llamaban Pero también hay más continentes que supongo que aparecerán en los siguientes juegos Como podéis ver, en los últimos tres aparecieron estos tres Este es el tercer juego, este es el cuarto y este es el quinto Skyrim A ver, ¿dónde... Mapamundi ¿Y cómo dijo laberintia? Nuestra laberintia Bah, que le den Yo tengo que ir a hablar con algún mago, supongo Eh, L No, J Eh, informa a Savozarin Muy bien Pues me pido de aquí y voy a informar a Savozarin y eso Eh, ¿cómo salgo? ¿Cómo se salía de aquí? Ah, vale Eh, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Otro de estos momentos No se subieron, pero vienen tiempos aliados Es imperativo que regreses a tu colegio cuanto antes Se te avisará para que actúes de forma perentaria Si aceptas el desafío descubrirás de lo que eres capaz Vas por el buen camino y prevalecerás Oh, y explota Eh, y bueno En el próximo capítulo veremos ¿Qué ocurre? Eh, espero que os haya gustado este capítulo Como siempre, dadle un like Un favorito Suscribiros a mi canal O como os plazca Un final un poco raro para mi capítulo Pero bueno Nos veremos En el próximo vídeo de Skyrim ¡Gracias!